Quiero que sea el día 20, pues un día, una fecha en el calendario, sobre todo, bueno, pues un círculo cerrado también en mi carrera profesional. Creo que la cosa es muy bonita, ¿no? El poder ayudar a la investigación sobre el cáncer infantil me motiva muchísimo. Cristina Sánchez vuelve a torear y casi ni ella sabe por qué. Pues mira, no sé por qué, no sé, juntaron los astros o yo qué sé, luego físicamente pues me veía bien, que también es importante. Debutará de nuevo junto a Enrique Ponce y el Juli. Ya llevo cuatro meses dedicada única y exclusivamente a mi preparación, tanto física como mental, que te tienes que volver a mentalizar, oye, tienes que volver a pasar miedo, a ser capaz de superarlo, a tener todas esas sensaciones que tiene el toro. Entre otras cosas, quería hacerlo por sus hijos. Por ellos, o sea, que ellos tengan esa ilusión de ver a su madre vestida de luces, o sea, es que no cualquiera puede tener una madre así, bueno, a quien le apetece menos, aunque lo respeta, es a su marido. Mi marido Alejandro me dice que no lo ve de ninguna manera, que efectivamente no entra dentro de nuestro proyecto de vida, que no le haga eso porque no lo ve. Lo que no le gustaría es que sus hijos hubieran querido dedicarse a este mundo. Si me dijeran que quieren, yo les ayudaría indudablemente, como lo han hecho mis padres conmigo, pero no, ellos tienen otro enfoque de vida, les quieren, les gusta, les atrae de momento otras cosas. ¿Se ha preparado mucho, tanto por fuera? Según una preparación junto a un preparador físico. ¿Cómo por dentro? Un aporte de vitaminas, proteínas, y me está ayudando mucho con batidos, y luego, sobre todo, te restaura, digamos, nada más terminar de hacer ejercicio. No soy de mucho comer, porque no soy una persona de mucho comer, sí de cuidarme mucho en la alimentación. Soy muy exigente y mis hijos han aprendido a vivir con ello y ya esto no se come, tiene tantas calorías. Soy un poco pedorrilla en ese sentido. Desde que dejó el toreo, Cristina tiene otra vida. Pero mi vida sigue trabajando, luchando, criando a mis hijos, y en eso sigo, ¿no? Y con mi mundo, que es el toro. A día de hoy es una sonrisa lo que le sale cuando recuerda sus años en la arena. Yo recuerdo toda mi carrera con muchísimo cariño, con cosas fantásticas, con cosas muy duras. Yo creo que llegué a donde llegué porque pasé por el mismo tramo que pasaron todos mis compañeros y por las mismas dificultades. Estoy disfrutando mucho esta preparación, me está costando también mucho, implica muchísima responsabilidad, pero a la vez estoy muy feliz de volver a sentir lo que yo sentía cuando toreaba.